hola amigos de youtube las aventuras de edu día feo frío miércoles de mucho frío se viene más frío todavía con posibilidad de que caiga alguna nevisca acá justo pero bueno si más al oeste de acá la provincia de buenos aires así que bueno vamos a hacer un videíto para los que gustan un poco de los peces estamos en época de aventuras en casa no hay salida a remar ni nada así que esperemos que nos habiliten dentro de poco para poder traer más plantas y demás cosas como ven prácticamente no tengo plantas acuáticas flotantes damos medio resfriado como ser el camalote porque se quema mucho por el frío lo que los peces le comen bastante las las raíces se alimentan también de eso y también cuando uno va se pone cerca se vienen todos juntos después acá no hay nadie y allá no hay nadie está saliendo una calica en el filtro pantano y bueno las hojas que quedan cayendo a diario sacaré con él con la red voy sacando la mugre la cala va creciendo re linda así que bueno un poco acá de orquídeas una colla hermosa esa espejada la otra chiquita que está allá esa la quedó chiquita quedó enana en comparación de todos los demás que crecieron un montón ven con esto saco la la mugre vamos a hacer una toma ahora del filtro hasta el filtro aquí en el drenaje para que salga la mugre un poco les aconsejo cuando lo hagan que lo hagan un filtro con la salida más grande para que no se tape recuerden si les gustan los videos suscribirse a mi canal las aventuras de edu le dan un me gusta y suscribirse y le dan a la campanita entonces cada día que yo subo cada tantos días voy subiendo un videito lo pueden ver tienen preguntas que hacer dejan abajo las consultas que me quieran hacer y con gusto los voy a orientar así que bueno un poquito las imágenes de los gorditos gorditas ahora vamos a poner un la carcasa a la camarita y así lo vemos desde adentro del agua que les parece gracias 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 sacamos la carcasa la dejamos un poquito acá y se seque y bueno, acá está Pipa rascándose con maderita todo reciclado preparándonos para que venga la primavera pero hoy con mucho frío mucho, mucho frío recuerden suscribirse al canal darle un like, un me gusta y compartan, compartan el video así llegamos a más personas y el canal sigue creciendo y todos los que tengan preguntas con respecto al estanque y todo me van consultando acá les muestro las col grandes que tengo son muy grandotas me asustan tienen miedo que la saque con la red así que bueno que está haciendo Pipa ahí el rincón del mate el lugar donde preparamos las plantas todo macetitas que vamos preparando cartos que vamos preparando retoños que vamos sacando esquejes las más grandes que ya están en macetas para poder venderlas después en el mes que viene bueno le tomo un poquito todo el alambrado todo con colgante con plantas con botellas esto va a estar re lindo después todo florecido viene en el cuerno de alce lo que es espectacular todas las hojas nuevas que vienen saliendo espectacular bromelias más plantitas cactus chiquitos que estamos preparando también después pondremos en macetitas todo y bueno y acá va a ser el rincón de la huertita este va a ser este sector para poner verduras y demás palmeras Pindó Pindó